BELIEVE RUSIA NO YEAH YEAH Me dudaron, yo llegué y ahora son creyentes No me dieron la atención y ahora están pendientes Hablaron tras mi espalda y nunca de frente Eso lo hace la gente, la envidia es evidente Todos los tajos, la caída que sufrí, todos tenían su propósito Pa' durar hay que jalar y manejar, yo no cambio este código Hay que tener hambre, trabajar y mucha gota de sangre Le pido al papacito que me guarde, estos cabrones están dispuestos a matarme Y mi cabeza en alta Porque el peine de la cara no se descarga No, no Y mi cabeza en alta El que yo va que está en los cielos me respalda Aquí en resistencia no dejo de empujar Muchos quieren matar por estar en mi lugar Yo no espero en humanos pa' tender a ayudar Siento la falsedad y dicen que eso es real No me van a quitar todo lo que sude Cuando ven el sol brillando quieren ser la nube Comí mi habichuela y no me detuve Mira que acumulé porque nunca dudé Cuántos conspiraron para ver mi caída Hay gente que te odian y envenenan tu comida La gente más cercana son que te quitan la vida Confío en yo, bailo, que siempre tengo encima No todos viven como vivo donde vengo Por eso tengo mucho agradecimiento Los jeres quieren robarme el momento ¿Y qué? Y mi cabeza en alta Porque el peine de la cara no se descarga Y mi cabeza en alta Porque yo va que está en los cielos me respalda Yeah, yeah, yeah Que van a hacer ahora Ya mi espalda estaba contra la pared Ya vi como esto voy a que sangrar pa' mantener Aprendí a la mala cuando uno no tiene nada Hasta la propia familia no te van a defender Maldito es el hombre que confía en otro hombre Eso lo dice la Biblia Descubrí quién es falso, quién no era de los míos Y me alejé de esas malas vibras Me da igual si le caigo bien o mal Porque nunca me ayudaron, eso no se olvida Aunque mi madre y mi padre me dejaran Hay que sobrevivirle de esta vida Hay que tener hambre Trabajarle mucha gota de sangre Le pido al papacito que me guarde Estos cabrones están dispuestos a matarme Y mi cabeza en alta Porque hay peines de la cara o se descarga Y mi cabeza en alta Porque hay peines de la cara o se descarga Y mi cabeza en alta Y mi cabeza en alta Palta Malda